Este es un pan hecho con harina refinada o mejor conocido en todo el mundo como pan blanco. Pero los químicos que se usan para lograr este pan blanco perfecto producen picos de azúcar en la sangre y esos picos constantes desarrollan diabetes y también están asociados con otras enfermedades como la obesidad, la hipertensión y afecciones cardíacas. ¿En serio quieres comerte esto o empacárselo a tus hijos como lunch para la escuela? Opción B Este es un pan integral, un producto sano que contiene fibra, proteína, selenio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y muchos otros nutrientes. Pues parece que el problema está resuelto, entonces podemos terminar el video. Solo que hay un detalle, esta leyenda que dice pan integral es falsa, es un fraude más de la industria alimentaria y este color marrón que simula ser hecho con harina integral se obtiene a través de otro proceso químico igual de dañino que el del pan blanco. Con la única diferencia de que agregan estos pedazos de granos para que tengas la impresión de que son pedazos de las semillas de trigo sin moler que están allí porque no está refinado. Pero así no es como funciona ni el pan ni la harina integral. Este es solo un engaño de un falso etiquetado para robar nuestros bolsillos y jugar con nuestra salud. ¿Quieres saber cómo distinguir un verdadero pan integral de uno falso? ¿Por qué existe el pan blanco y por qué es tan malo para nuestra salud y qué marcas están detrás de este gran fraude del etiquetado falso? Pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a decir. El pan blanco grondes gusta tanto en México y en Estados Unidos porque tiene una suavidad palpable. El pan integral bimbo tiene más que solo fibra, además sin conservadores artificiales. El problema real no es en sí la composición del pan, sino el estándar de lo que nos han vendido como la imagen perfecta del pan perfecto para que como consumidores tengamos que elegir entre pan blanco y pan integral. Pero hay un problema. El pan integral prácticamente ya no existe en los supermercados. Ha sido desplazado silenciosamente por un reemplazo falso. Este que dice pan integral, pero que en realidad no lo es. Ninguno de estos lo son, ni siquiera el más costoso. Y en un momento te voy a explicar por qué y cómo descubrirlo. Comencemos con lo básico. ¿Cuál se supone que debería de ser la diferencia entre estos dos panes? ¿Y por qué uno es malo y otro es bueno? La diferencia más importante es la harina. Aunque los dos están hechos de harina de trigo, para poder obtener esta textura más suave y blanca, tienen que pasar por todo un proceso químico. Este no es en realidad el color natural de la harina de trigo. Este que ves aquí es un grano de trigo, la capa más externa o la cáscara que se conoce como salvado. Y como verás no es para nada blanca, es más bien de un color marrón. Y aquí es donde están casi todos los nutrientes del trigo. Debajo del salvado está la parte más gruesa y grande del grano, el endospermo, que prácticamente no tiene ningún nutriente. Aquí solo hay carbohidratos y almidón. Y esta parte, esta pequeña parte final, es el germen. Ahora, si el trigo es marrón, ¿cómo es que podemos lograr que el pan sea blanco? La respuesta es simple, refinándolo, quitándole toda la cáscara al trigo. El problema es que al quitarle el salvado, le quitamos todos los nutrientes esenciales al trigo y aún así, el pan no sería totalmente blanco o al menos, no al instante. La harina de trigo se vuelve blanca al secarse cuando entra en reacción con el oxígeno atmosférico, pero ese secado del trigo es tardado y obviamente para las grandes compañías de la industria alimentaria, el tiempo es dinero y no pueden esperar tanto tiempo para lograr este pan blanco perfecto. ¿Ves estos comerciales en donde se muestra un pan muy suave y sin imperfecciones, con un color uniforme? Pues este atractivo comercial no podría mostrarse en los anuncios con las imperfecciones del salvado de trigo. La gente interpretaba esos pedazos de salvado y la diferencia de color café como algo sucio, como una harina que no estaba bien colada. Así que desde 1898, después del boom de la revolución industrial, se comenzó a blanquear la harina sin tener que esperar a que el trigo se secara usando productos químicos como el borax o la tiza, del mismo que están hechos los tradicionales gises de pizarrón o el borax que usas para quitarle las manchas a la ropa. Lo que sucedió entonces fue una guerra comercial. La gente quería pan blanco y entre más blanco estuviera, de mejor calidad comercial se interpretaría. Y como ni el borax ni la tiza lograban aún este blanco perfecto, en 1916 en Estados Unidos comenzó a usarse este químico, el bromato de potasio, un elemento que no solo hizo al pan más blanco, también hacía que se expandiera más y así se consiguió este pan perfecto, suave, esponjoso, uniforme. Un estudio realizado en el 1999 en Argentina, presenta este gráfico donde se ven los cortes de panes obtenidos con distintos oxidantes. Obsérvese que el pan con bromato tiene mayor volumen. El problema con el bromato de potasio es que está fuertemente asociado con el cáncer en el riñón, tiroides y cáncer de mama. Que aquí un genotóxico como el bromato de potasio va a actuar afectando las enzimas involucradas en la replicación del ADN y causando, en consecuencia, mutaciones que pueden desembocar en cáncer de tiroides, renal y de la cavidad pélvica y torácica. A veces la gente en los comentarios se molesta conmigo porque dicen que, según yo, todo produce cáncer. No, no todo. Y en muchas partes del mundo no hay que preocuparnos ya. Aquí en Canadá, al igual que en Europa, el uso del bromato de potasio ya está prohibido para el consumo humano y, sobre todo, en el pan blanco. Y el problema también es que cuando no lo decimos al mundo y la gente no lo sabe, la complicidad y la corrupción juegan un papel a favor de las grandes industrias alimentarias. ¿Sabes en dónde y qué marcas de pan blanco sí siguen usando bromato de potasio? El mismo bromato de potasio que causa cáncer en el riñón y tiroides. En Estados Unidos, en México y en casi toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, Argentina y Perú. Por ejemplo, la mayoría de la gente no habla de ello, pero el cáncer de mama en las mujeres es la nueva epidemia que azota a México y a Estados Unidos y a casi toda Latinoamérica. Al menos son 17 las mujeres que mueren todos los días en nuestro país por cáncer de mama. Según cifras del Inegi, del total de casos de cáncer, dos de cada diez son de mama. Una de cada ocho mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y los números siguen creciendo cada año. ¿Pero por qué nadie habla de eso? ¿Por qué la gente no está preocupada por este asesino silencioso y mortal que persigue a nuestras hermanas, a nuestras madres y a nuestras hijas? Hay varios sospechosos de esto. Desde el aluminio en desodorante y productos de belleza que algunos científicos aún siguen desestimando, pero sí hay un culpable incuestionable científicamente hablando, el bromato de potasio que está en el pan blanco. En relación a la intoxicación con bromato o producto del bromato involucrado en productos alimenticios, vemos que ellos pueden tener unos efectos agudos y efectos tardíos y crónicos. Dentro de los efectos tardíos y crónicos está su capacidad carcinogénica. Un ingrediente que ya ha sido clasificado como carcinógeno desde la categoría 2B por la misma Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. En 1999 la Comisión de Salud de la Comunidad Europea prohibió totalmente su uso en los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud en 1992 también avalaron que el bromato de potasio es un químico genotóxico. Y por eso ha sido prohibido ya en muchos países, desde como ya te decía Canadá, Argentina, la Unión Europea, Brasil, Perú y hasta países como China, Corea del Sur y Nigeria, pero nada más. El problema con Estados Unidos, con México y con el resto de América Latina es que la FDA no ha prohibido aún el uso de bromato cancerígeno en alimentos, en gran parte seguramente por la presión de las grandes industrias farmacéuticas. Recuerda que ellos viven de los enfermos y enfermedades tan terribles como el cáncer representa un multimillonario nicho de negocios para ellos. De otra manera, ¿cómo podemos explicarnos que algo que está prohibido aquí por ser cancerígeno no lo sea cruzando la raya? Por eso la FDA ha sido acusada ya de saber durante años que el bromato de potasio es un ingrediente que causa cáncer. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que el bromato de potasio es cancerígeno? Pues porque el bromato de potasio proviene del bromo, que es una sustancia química peligrosa que puede provocar problemas de salud tanto en niños como en adultos. De hecho, si el bromo alcanza niveles de toxicidad en el cuerpo nos puede causar, por ejemplo, retraso infantil. En niños que están expuestos al bromo desde muy pequeños, hay problemas de desarrollo como el retraso en el aprendizaje cognitivo y habilidades de comportamiento. Y la mala noticia es que esto es lo que muchísimas familias sin saber le ponen a sus hijos todos los días en sus mochilas o en el desayuno. Y en adultos, las personas que sufren de bromismo pueden ser diagnosticadas con trastornos mentales, experimentar fatiga, dolor de cabeza, problemas de memoria y pérdida de control muscular, obesidad. Pero uno de los efectos más graves es el efecto que le puede causar a nuestros riñones. Es insuficiencia renal o hasta cáncer. Y es que el bromato de potasio es una toxina que puede matar a las células embrionarias humanas, también problemas de audición. Cuando se probó en animales, se descubrió que el bromato de potasio causa un desequilibrio auditivo severo dentro del oído interno, que incluso puede conducir a la pérdida total de nuestra audición. Cuando la tiroides no funciona correctamente debido al bromato, puede provocar hipotiroidismo o hipertiroidismo. El bromato de potasio es considerado de hecho como una genotoxina peligrosa, lo que significa que causa mutaciones en las células que pueden provocar cáncer. ¿Quieres saber cuál es la peor parte aún? Que en los ingredientes del pan blanco jamás te lo vas a encontrar como bromuro de potasio. Mucha gente ve este pan y piensa que es seguro. Mañosamente, la industria alimentaria ha nombrado a la harina con bromuro de potasio como harina fortificada. Mira estos reportajes, por ejemplo. Esta es una reseña en español del famoso y prestigiado diario estadounidense The Guardian. En el 2020 reveló que el pan blanco de marcas como Bimbo utilizan bromato de potasio para elaborar el pan blanco con su tierno osito que precisamente es blanco y en la mano lleva un pan blanco que contiene no solo bromato de potasio, también entre otros ingredientes a base de pesticidas, explosivos, derivados de petróleo, blanqueadores químicos y acondicionadores de masa como la azodicarbonamida o el ACA, que se utiliza para crear burbujas en las espumas y plásticos de vinilo que son utilizados para la elaboración del pan blanco. Y lo usan porque este se encarga de esponjarlo y blanquearlo. Claro, y parece que a estas alturas es lo menos dañino para Bimbo el bromato de potasio, un cóctel químico que conlleva cáncer en el riñón y tiroides. Esta sustancia puede traer trastornos carcinogenéticos, es decir, esta sustancia está probada que produce tumores de riñón. Esto va a traer trastornos hidroelectrolíticos en el organismo y una afectación en el sistema nervioso periférico, específicamente en el nervio auditivo. Puedes corroborar esta información por tu cuenta, pero también te voy a dejar los links en inglés y en español de algunas de estas notas periodísticas que revelaron esto. De acuerdo con estos mismos reportajes periodísticos, en el 2020 diversas organizaciones solicitaron en Estados Unidos a la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, que retirara del mercado el tan afamado pan mexicano del osito bimbo. Aquí en Canadá, por ejemplo, se sigue comercializando la marca de pan bimbo, pero claro, aquí no usan ya ninguno de estos químicos porque están prohibidos para el consumo humano. Mientras que en México y en el resto de América Latina, bimbo sigue comercializando su versión original del venenoso pan blanco bimbo, ya sea con la complicidad o con la ignorancia de las autoridades que se lo permiten, y que se lo seguirán permitiendo hasta que nosotros no levantemos la voz. Cada mañana, millones de familias en América Latina y en Estados Unidos ponen sándwiches hechos de pan bimbo y de otras marcas para que sus niños se lleven a la escuela sin saber que le están dando de comer un pan hecho a base de tóxicos, según estos reportajes, a base de elementos químicos que se usan igual para pesticidas, explosivos, derivados del petróleo, blanqueadores químicos y ya lo de menos, repito, el bromato de potasio. Pero esa no ha sido la primera vez que empresas como bimbo se ven involucradas en acusaciones contra la salud. Su pan blanco también está acusado de contener dextrosa y maltodextrina, causantes de ocasionar elevaciones irregulares en la glucosa de la sangre que conllevan a la diabetes, claro. Y aunque este video no es solo sobre el pan blanco bimbo, sí quise hacer un paréntesis sobre esto porque soy mexicano y esto se sigue vendiendo en muchísimas partes de América Latina y Estados Unidos en donde no hay regulaciones aún que se los prohíban. Urge hacer algo al respecto. Pero ahora, ¿cómo podemos diferenciar a un pan integral falso de uno real? En realidad es muy sencillo. Lo primero que debes de hacer es no dejarte llevar solamente por la palabra integral que lleva siempre al frente de la envoltura, porque muchas veces o casi siempre esto es falso. Incluso si lees en la lista de ingredientes de atrás de este pan, dice que está hecho con harina de trigo integral, pero no dicen qué porcentaje. También dice que está hecho con harina refinada. En el caso de Estados Unidos y América Latina, seguramente contendrá bromato de potasio y otros químicos, porque en realidad lo que hacen es poner un poco de harina de trigo integral y a completarlo con harina refinada. Mientras tengan más del 50% de harina integral, como en este caso, pueden etiquetarlo como pan integral, aunque no lo sea. Y algunos otros, como en el caso del pan integral bimbo, ni siquiera especifican qué porcentaje hay de cada cosa. Solo dice harina de trigo integral, sin darnos más detalles sobre si es 100% o cuál es la porción exacta. Claro que esto es un fraude, pero la industria alimentaria se defiende diciendo que no es un engaño, porque en realidad en el frente del empaque nunca dijeron que fuera 100% de harina integral. Y claro, para que parezca integral, le agregan estos colorantes artificiales, que a su vez contienen sustancias cancerígenas en muchos casos, y le agregan también estos restos pequeños de semillas, para que parezca integral 100%, pero no necesariamente son pedazos de trigo. Algunas veces son otros productos más económicos como la semilla de linaza. Por eso, en países europeos como en España, promulgaron ya una ley para amarrarle las manos a estas empresas fraudulentas en la también conocida como la ley del falso etiquetaje o Real Decreto 308-2019, que obliga a que solo puedan etiquetarse como pan 100% integral aquellos que tienen el 100% de la harina usada en toda su elaboración integral. O sea, con el salvado, el germen y el endospermo. Pero si te interesa saber más acerca de esto, puedes ver el canal de Alba en su canal de Latin Mommy que te dejo aquí en la descripción del video. Ella te va a ayudar mejor a diferenciar estos dos. Y si este video te ha ayudado a aprender algo nuevo valioso para ti y tu familia, ayúdame suscribiéndote al canal y dime en los comentarios si en tu país has comprado pan integral falso pensando que era real y de qué marca ha sido. Así todos podemos ayudarnos a estar advertidos. Te veo en el próximo video.